El pensamiento del arte, un documental hecho para las personas interesadas en aprender o refrendar sus conocimientos respecto al arte contemporáneo. Bueno, este es un documental que abarca la entrevista y la investigación con muchos artistas visuales, con curadores, con galeristas, con coleccionistas de arte, con críticos y que llevan al público que lo ve a través del mundo del arte contemporáneo en México, con sus tendencias, pues qué es lo que opinan los artistas acerca del momento que se está viviendo aquí en México. También trabajamos en este proyecto con el afán de que se vea que sólo en México no es una sucesión interminable de problemas, sino que también el arte contemporáneo sigue vivo, que después del muralismo, después de la ruptura, han venido muchas corrientes como el arte conceptual, que actualmente es muy socorrido en México. Con duración de una hora y 29 minutos, sus creadores Lorenzo Lagrava y Arturo Sesmer subsidiaron el costo total del proyecto que dividieron en tres partes, con el objetivo de mostrar lo esencial y más avanzado del arte. El documental realmente es una pieza de arte, es una obra, fue manejado más por el concepto de artistas visuales y sonoros, que desde el punto de vista académico de las escuelas, que es muy bueno, pero está hecho más como pintar un cuadro, como hacer una instalación, como hacer un performance, tiene que ver mucho con el video art, con el video performance y cómo generar una obra con retratos en movimiento. O sea, lo que estamos tratando también con este documental es de generar una conciencia de que México si pudo exportar todo un estilo en el muralismo, no digo que aquí se haya inventado, después, ¿qué vamos a exportar? También estamos invitando a los artistas que hagan sus nuevas propuestas, que investiguen y que México se vuelva a volver un exportador de arte, porque a la gente sí le interesa el arte. El documental es una herramienta que va a ayudar a la gente a acercarse al arte. El fin en sí del documental es ese, mostrar un México vivo en el arte, en un brazo fuerte, en un pilar fuerte que es el arte aquí en México. Una proyección que se exhibirá por primera vez el próximo 6 de septiembre a las 19.30 horas en la Cineteca Nacional. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy Notimex Notimex